Amiga Nenis, pues aquí espero que te la pases bien, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor y muchos éxitos en tu vida. Dios te bendiga. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no se oye Levántate de mañana, mira que ya amaneció